Ricitos de Oro y los Tres Osos Había una vez una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Un día la niña decidió salir a pasear por el bosque. Caminando se perdió y de repente se halló en frente de la casita de los Tres Osos. Dentro de la casa encontró la mesa de la cocina puesta con tres platos de sopa. Probó la sopa del primer plato y le pareció demasiado caliente. Luego probó la del segundo plato, pero estaba demasiado fría. Y por fin probó la del tercer plato y la encontró justo para su gusto. Así que se la comió toda. Entonces Ricitos de Oro se sintió cansada y buscó una silla para sentarse. La primera silla que encontró era demasiado grande. La segunda también era un poco grande, pero la tercera era justo para su gusto. Se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió en muchos pedacitos. Como Ricitos de Oro ya tenía mucho sueño, buscó una cama para descansar. La primera cama donde se acostó era demasiado dura. La segunda, demasiado blanda. Pero la tercera era tan cómoda que enseguida se durmió. Mientras tanto, los Tres Osos regresaron a la casa de un paseo por el bosque. Cuando entraron a la cocina, vieron que alguien había comido de su sopa. ¿Quién ha probado de mi sopa? Dijo Papá Oso con su voz ronca. ¿Quién ha probado de mi sopa? Preguntó Mamá Osa. Por fin, el osito dijo con su voz chiquitita. ¿Quién ha probado mi sopa y se la comió toda? Y comenzó a llorar. Entonces, los Tres Osos se dieron cuenta de que alguien se había sentado en sus sillas. ¿Quién se ha sentado en mi silla? Dijo Papá Oso con voz ronca. ¿Quién se ha sentado en mi silla? Dijo Mamá Osa con su voz suave. ¿Quién se ha sentado en mi silla? Y me la rompió. Dijo el osito y nuevamente se puso a llorar. Entonces, los osos corrieron por las escaleras hacia su dormitorio y se dieron cuenta de que alguien se había acostado en sus camas. ¿Quién se ha acostado en mi cama? Preguntó Papá Oso con su voz ronca. ¿Y quién se ha acostado en mi cama? Dijo también Mamá Osa. Por fin el osito gritó con su voz chiquitita. Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí. Ricitos de Oro despertó por sus gritos y se asustó tanto que saltó por un lado de la cama y salió por la ventana. Y corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo hasta que llegó a la casa donde estaba su madre y le prometió nunca más salir a pasear sola por el bosque.